Causó la indignación y rechazo de muchos católicos arequipeños luego que el sacerdote Nelson Marroquín tuviera expresiones racistas contra unos feligreses en un evento de bautizo. El líder de la iglesia católica en Arequipa, Monseñor Javier de Río Alba manifestó su rechazo y descalificación frente a este hecho lamentable. Lamentamos muchísimo esa exclamación que ha hecho este sacerdote que por cierto no es propia ni de un sacerdote, ni de un cristiano ni creo yo de una persona con un poco de sentido común. Es bastante lamentable, ciertamente he pedido que lo convoquen al sacerdote para hablar personalmente con él. De Río Alba puso paños fríos a la situación, sin embargo asegura que hablará con el sacerdote para pedir las explicaciones del caso, que incluirá una respectiva amonestación por su accionar, nada decoroso, para la iglesia católica. El arzobispo descartó totalmente sancionar al sacerdote con la separación de sus funciones, aduciendo que todo ser humano se puede equivocar.